Esta mañana hermanos, saludos a los que nos están viendo a través de Facebook, buenos días, bendiciones para todos los hermanos y hermanas que están aquí, bendiciones igualmente, si pueden pararse, ponerse en pie y abrir la palabra del Señor rápidamente, Salmo 95, Salmo 95. Y por mientras que siguen llegando, los que vayan a estar llegando, vamos a leer la palabra, declararla en nuestra vida, creerle a Dios en él, que lo que dice su palabra es lo que es. Dice el Salmo 95, 1. Venga, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. ¿Ven? Esta mañana a quien adoramos, a quien damos toda honra y gloria, a quien le cantamos, aclamamos, es a la roca de nuestra salvación, a Jesús, ¿Ven? Jesús es nuestro salvador, y esta mañana es a quien le cantamos, vamos a ponernos todos de unirnos, ¿Ven? Esta mañana y cantarle a nuestro Jesús, ¿Ven? Señor, el Rey de Ríos y Señor de señores, esta mañana prepara su corazón, su mente, para recibir las bendiciones por cual usted fue traído esta mañana, porque fue traído. Muchas veces creemos que venimos por accidente o simplemente es rutina, pero la realidad es que hay algo mayor que eso, y es que Dios nos trae aquí. Para darnos las bendiciones de hoy, en este momento, para su vida y la vida de sus familias, ¿Ven? Vamos a creerle a Él y a su palabra, y esta mañana vamos a prepararnos, cantando, dándole honra y gloria al que todo lo merece, ¿Ven? Padre, te damos gracias en esta mañana, primeramente porque tenemos otro día de vida, para poder venir aquí a tu casa, y honrarte. Glorificarte, cantarte, Padre, y simplemente, Señor, también para bendición sobre nuestras vidas, Señor, que tú puedas depositar, Señor, lo que tú quieres en nosotros, para poder nosotros dar a quien nos pongas en nuestro camino durante esta semana. Sobre esta mañana tomamos el primer paso, y es de darte gracias, glorificar tu nombre, y alabarte con todo nuestro ser, porque tú eres digno. Es bueno, es bueno alabar al Señor, a todo tiempo, ¿Ven? Y es bueno alabarlo, aquí todos juntos, y todos los que nos ven a través de Facebook, únanse a nosotros, y no nomás a nosotros, a todos los que están ahorita en diferentes lugares, estados, hasta en diferentes partes del mundo, que en este momento, que en este momento, están adorando al Rey de Reyes, igual que nosotros, ¿Ven? Vamos a unirnos como pueblo de Dios, al que todo nos merece. Padre, gracias, prepáranos para recibir tu palabra, y esta mañana, alabamos tu nombre. Padre, gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Abrace a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, que harás mis pasos, cuelgas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tus brazos fuertes, tú mi buen pastor, que harás mis pasos, cuelgas de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Abrace a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, que harás mis pasos, cuelgas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, que harás mis pasos, cuelgas de mí. Tú cuidas de mí, venas conmigo, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú vives en mí, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, tú cuidas conmigo. Tú cuidas de mí, tú cuidas venían, tú cuidas por mí, tú cuidas de mí, Tú cuidas de mí, Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu malestar Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu malestar Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Señor, gracias te damos en esta hora Por tu cuidado, tu fidelidad, Señor Estar aquí en tu casa Y en tu presencia y poder, Señor Pasar un tiempo contigo No hay mejor lugar, Señor Donde hay seguridad Donde hay fortaleza Donde hay ayuda Aquí en tu casa Nos hemos congregado en esta hora Con la seguridad de quien tú eres Y que pueda ser por nuestras vidas Toma este momento en nuestra vida, Señor Y permite que tu palabra Lleguen con algo refrescante Al más sedienta Que al terminar todo esto Digamos, hoy Dios ha estado con nosotros Señor, que tu palabra No vuelva vacía Que cada persona Tanto presente Como el que está sintonizando Por Facebook Reciba y sienta, Señor El poder de tu Santo Espíritu Para que tu nombre sea glorificado Nos lanzamos en tu Santo y Bendito Nombre Listos Para pelear esta batalla Y ganar la victoria Y a ti, Señor Tendremos el cuidado De darte honra y gloria Desde hoy y para siempre Amén Amén Cuantos veis Un fuerte gloria a Dios Gloria a Dios Entonces unos Nuevos Saludos Vente con usted, ¿verdad? No, no, no Distancia social Entonces ocupe su lugar Para Mandar el mensaje Esta mañana No hay mejor Dicho Porque hay muchos dichos en la vida Pero para mí No hay un dicho mejor Que aquel que dice No hay hogar Como el hogar de uno There is no place like home Y creo que nosotros Estuvimos experimentando ahora Con esto que pasó En esa última semana Dice El canto ha empezado a llover Y a nosotros La familia Martínez García Nos ha llovido ¿Verdad? En tres semanas Perdimos dos primos ¿Verdad? Por eso yo estuve ausente El miércoles No estoy con ustedes Pero tuve un Una Suplente Pero muy 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 Yo vi todo el programa Estuvo muy Muy bendecido Muy bonito Pero también Quería decirle que Una situación Inesperada Y creo que Cuando hemos hablado ¿Verdad? De un ser querido Que se va con el Señor Nunca estamos listos Aunque digamos Tengo tiempo Para prepararme Cuando hay un momento Siempre es difícil Pero siempre es más difícil Para alguien Que usted No esperaba Que le suceda ¿Verdad? Mi prima Berta Miller Lo operaron de la rodilla Más temprano En la semana Y todo iba bien Y como Y venía el huracán Rumbo a Houston Mi mamá Y mi hermana Y mi cuñado Se fueron de Houston A San Antonio ¿Verdad? Para escapar De la terapestad Que venía Y ella decía Hey Vamos a San Antonio Están muy cerca Para ver a mi mamá Hace mucho Que no visito con él Poder verla Dije Está más cerca De esta manera Le hicimos la noticia Que La prima estaba grave Que estaba muy enferma Y le digo A César No sé qué hacer No sé si nos quedamos O nos vamos Dije Porque Dos viajes A San Antonio En dos semanas Está difícil Pero pues A ver qué hacemos En eso recibí ¿Verdad? Comunicación Del hijo mayor De mi prima Decía Primo Nosotros los hijos Estamos dispuestos A que desconecten A mi mamá El tiempo que estuvo ¿Verdad? Sin respirar Hizo daño A su cerebro A su corazón A sus riñones Esta condición Muy triste Dice Nosotros estamos dispuestos Que ya Pero mi papá Está muy resignado Que no Mi papá Lo único que escucha Es a ti ¿Cómo necesito Que hables con mi papá Dígase si vamos a ir Vamos a ir Tengo que ir a cumplir Con esto ¿Verdad? Porque eso ha sido Puro corazón Con nosotros Y estábamos en Sam's Echando gasolina Para irnos Con el texto Que ya sabido Con el Señor Vamos a irnos Vamos a irnos Y algo que también Esperar Este El viernes de esta noche Tuvimos un servicio De expedida Celebración de vida De ella ¿Verdad? Un alma de Dios A mí Tremenda Muy espiritual Muy contenta Muy alegre Siempre traía gozo A todos La pacificadora De la familia Ya está con el Señor Y pensé yo Que mejor tiempo Para hablar con nuestra iglesia Y nuestra gente Y aquellos que escuchan La necesidad de preparación Para todo lo que la vida trae Porque muchas ocasiones En lo que nos rodea Estamos tan conformes Con la vida Y aunque enfrentamos Diferentes circunstancias Cuando digo un choque Fuerte como esto Como que Como necesitamos Ayuda y fortaleza Nuestra hermana Verdad sabe Y con la quemazón De la casa de ellos También Ella sabe De lo que estoy hablando Cuando vuelvo fuerte Viene su vida Aunque sabemos Que hay Dios Aunque sabemos Que tiene todo poder Aunque hemos visto Tanto en el tiempo pasado Pero en ese momento Como necesitamos Que Dios extienda En su mano El poder Verdad De fortaleza Para ayudarnos En tiempo crítico Semejante a esto Y por eso Creo que es importante Que nosotros Preparemos al creyente Para todo lo mejor Que Dios tiene Para tu vida Él sabía Que íbamos a pasar Por diferentes Momentos difíciles En nuestras vidas Nos ofrece La ayuda Que necesitamos La magnitud De cuanto Dios Ayuda No lo determina Dios Lo determina A usted Dios quiere Bendecirte Dios quiere Estar contigo Dios quiere En verdad Prosperar tu camino Y ser tu fortaleza Porque el que decides Es usted Alcasa ¿A qué punto Dios va a ayudar? Atravesamos Valle difícil Dice la gente Pues pastor Cuando Dios quiera Dios dice No cuando tú quieras Porque yo ya quiero Yo esperamos Simplemente Que aceptes Mi voluntad Marches adelante Y te resignes De lo que ha venido Cuando nos resignamos A la voluntad Del Señor Que es la cosa Más difícil En ocasiones Es cuando vamos Encontrar paz Y fortaleza Que el mundo No nos puede dar Cual creyente Dios nos ha dado Una prerrogativa Nos ha retado A cosas más grandes En estas vidas Para el creyente Cosas con las cuales Van a hacer usted Ayudarle para lograr Las victorias Que usted necesita Y todo depende Que si usted quiere De que Dios quiere Dios ha proporcionado Todo ello Que usted necesita Y más Para su vida Pero hay un momento En el cual usted Va a tomar la decisión Hasta qué punto Quiere servir al Señor Cuánto del Señor Que usted quiere Para su vida Para que usted Para seguir adelante Logrando la victoria Que Dios tiene Para usted Por ese motivo He estado predicando Sobre ese último Alveamiento Y preparándose Para el venimiento Del Espíritu Santo Pero máximo Lo que Dios Quiere hacer Con la vida suya Antes que el alveamiento Porque necesita Guerreros Que vengan a trabajar Por él Durante ese momento Individuos creyentes Que han creído en él Que están reciendo Fortaleza Parte del Señor Y que están resignados A hacer la voluntad De Dios En su vida Y por lo tanto El domingo pasado Principé Porque Según la impresión Que yo tenía De parte del Señor En lo siguiente Tú quieres Raúl Que ellos acepten Lo que no conocen Tú quieres que no Brinquen de aquí a allá Nomás porque Lo han oído Pero hay un tipo Tiempo de preparación Un tiempo en el cual Usted tiene que preparar El terreno Para que la gente Pueda recibir Es como cuando yo era niño Que pensaba En la primaria Porque tengo que ir a secundaria Pero yo fui de primaria Al colegio Después me di cuenta Por qué Hay un proceso Con el cual Cada persona pasa Nuestra vida Con el creyente La misma cosa Si alcanzó Yo con el maestro Puedo enseñarle a usted Los pasos Que usted debe tomar La iniciativa La mentalidad La actitud Con la cual Podemos progresar En estas vidas Entonces estoy preparando Para todo lo que usted Puede lograr En parte del Señor Y de adelante Todo queda con usted Mi trabajo Es enseñar El trabajo Suyo es accionar Tomar una acción Y poner a trabajar Aquelas cosas Que está aprendiendo Y por lo tanto Cuando llegamos a esto ¿Verdad? El domingo pasado Veíamos Quien era el Espíritu Santo Me decía el Señor En la oración que tuve Raúl Este Ellos tienen que saber Donde está la fuente De donde viene esto Donde principio esto Que es lo que Dios desea Y cuando ellos entiendan eso Es más fácil Captar Aceptar Y mover adelante Para aquello que Dios Tiene para sus vidas Por eso el domingo pasado Principiamos Quien es el Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad Que viene a ser Guiador Viene a ser Fortaleza Viene a ser Aquel que trae convicción Estudiamos Lo único pasado Aquelas cosas Que determinan Que el Espíritu Santo No es solamente Una manifestación Es Dios con nosotros Que se revelan Tantas diferentes formas Para el bienestar De nuestras vidas Y lo máximo Del creyente En el Señor Jesucristo Lo más que Dios Mandó Por mí El Espíritu Santo Otra cosa Que Dios ha dado Es el bautismo Del Espíritu Santo Hablando En otras lenguas Es este El poder Que Dios te da Que facilita Tu caminar Con el Señor Te ayuda En tus momentos De necesidad Y que sea El más efectivo En cómo puedes Tocar el corazón Y la vida De la gente Que está rodeando Pero quiero ser muy claro Y quiero que usted Entienda lo siguiente El bautismo Del Espíritu Santo Hablando En otras lenguas No es un requisito Para entrar al cielo Creo que usted Entienda eso Porque mucha gente Dice Ay pues Yo no entiendo Y no tengo La paciencia Y realmente Estoy perdido No creo Que puedo tomar Ese paso Creo que usted Entiende esta cosa Esto no es requisito Para entrar al cielo Lo requisito es Que haya nacido De nuevo Entonces ¿Para qué lo necesito? Si acaso Pastor No es Necesario Pedir al cielo ¿Para qué lo necesito? Porque es el poder Que Dios te da Tico al creyente Para poder enfrentar Las circunstancias De tu vida No es el nombre De Dios Pero es el nombre De Jehová De los ejércitos Que no dependas De tu propio Sentir Actividad Y talentos Sino que Dios Pelee la batalla Por ti Cuando usted Entiende La manera En la cual Dios Puede pelear Alguna cosa Usted Hemos peleado Batallas A nuestra manera Y una que otra Hemos ganado Pero cuando Dios Perea la batalla Nunca perdemos La batalla Nunca vamos a perder En esto Porque Dios Está en control De todas las cosas Por ese motivo Yo quería aclarar eso Porque yo sé que En la mentira De mucha gente En tiempo pasado Que practicamos Verdad En Pentecostés Que creemos En ese motivo En el Espíritu Santo Había una creencia Entre muchos Que estaban diciendo Sin esto No vas al cielo Pues eso no es cierto Eso no es una condición Es algo adicional Que Dios quiere darte Es un regalo Que Dios quiere impartir Para tu vida Para que puedas Marchar adelante Por ese motivo Entonces lo enseñamos Para entenderlo mejor Vamos a su palabra Para entender Que es en verdad Pastor El bautismo De Cristo Santo Hablando en otras lenguas La primera cosa Que queremos que Quiero que usted Conceda conmigo Es ¿Quién es el bautizador? ¿Quién es aquel Que es el bautizador? El libro de Lucas El capítulo 24 Versículo 17 Dice De esta manera He aquí Yo enviaré La promesa De mi padre Sobre vosotros Para que Guardaos a nosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que haya El advenimiento Del poder De los bautizados Ahí quédense Dice Yo decir al padre Que él mande La promesa del padre Yo le voy a decir Sé que el bautizador En este caso Es el Señor Jesucristo Dice Yo me voy Y está hablando De una manera Y tercero Para que entiendan Estoy para irme al cielo Viene un poder Ya le he dicho Que viene un consulado Que dice Hazme un poder Una esencia Algo grande Que yo opiera al padre Que él mande Y cuando esta esencia Venga Va a representarse La fortaleza suya En momentos de necesidad En vista que yo me voy Y no voy a quedar con usted Dice Lo siguiente Entiendo lo siguiente Es el motivo Por el cual caminamos Por fe Y no por vista Ustedes Y hemos pasado Por la vida Y hemos entendido Verdad Que realmente En la vida Dios tiene un propósito Y Dios quiere Lo mejor para nosotros Nosotros Como padres Como nos animamos Como el que son Más grandes Ver a nuestros hijos Contentos Supliendo Todo lo que podamos Para traer Alegría A sus corazones Nosotros damos Que lo que yo Puedo dar A mis hijos Y lo que ellos Quiero hacer Son dos cosas Totalmente diferentes Dice A un niño De pequeño No entiende El valor De dinero Para un niño Todo es necesidad Es que lo necesito Ay que si no Me muero Ya sabe Como va esa cosa ¿Verdad? Porque ellos Realmente no entienden El valor De lo que es dinero Y usted Con tal de querer Ver sonrisa Y verlos alegres Hacer sacrificios Grandes Para lograr Aquella petición De aquel niño Yo siempre Les he dicho En tiempo pasado Que cuando usted Quiere que un niño Aprende el valor Del dinero Póngalo a pagar Unos billes Póngalo a que pague La luz Que pague La cuenta de la luz Y aprender muy rápidamente Lo que es el dinero Mandar apagando Computadoras Y televisión Y todo Temprano Porque aprendió El niño Del día presente Y nosotros Somos culpables De esto también Con tal de entender Andar en la tienda Comprando algo Y hoy el cumpleaños Es más fácil Una tarjeta Con dinero ¿Cuántos saben De esa? ¿Verdad? ¿Cuántos practican Esa? Es la forma Más fácil Para hacer Y cuando usted Va a la fiesta Y el niño Abre la tarjeta Ni ve la tarjeta A ver cuánto dinero Viene Y el dinero De ellos Nunca se acaba Lo que ellos reciben Ese día Va a vivir Para siempre Siempre lo van a cobrar Siempre van a decir Cuida mi dinero Los invita A las hamburguesas Y dicen Pero yo pago Y mamá Pues paga tú ahorita Y después tú Es mi dinero Nosotros somos Cómo rinde eso Porque esa es parte De yo aprendiendo Utilizar Comprar Y traer alegría Y nosotros Mi hermano No somos cualquiera Somos hijos De Dios Todopoderoso El que es lo mejor Para tu vida El que darte Lo mejor Que puede entregarte El hizo un sacrificio Grande Mandó a Jesucristo Su hijo A morir en la cruz De salvario Por nosotros Hay un precio Grande que se ha pagado Para que usted Y yo con el hijo De el Señor Nos acerquemos Al Señor Esperando recibir Grandes bendiciones En parte del Señor Y por qué no decirlo Gente Somos personas Muy bendecidas Señor Dios ha sido bueno Nos ha ganado Nuestra necesidad Nos ha dado Mamos llenas Él es el bautizador Dice Voy a darte Algo adicional Algo mejor Para tu vida Mando al Espíritu Santo Para que venga A estar con usted Tú espéralo Tú espere en él Recibelo para tu vida Para que pueda ser Bendecido El deseo El deseo más grande Del Señor Es que usted y yo Tengamos la plenitud Del Espíritu Santo La pasión más grande Es ver una sonrisa En nuestro rostro Que aunque atravesamos El valle De sombra de muerte Momentos difíciles Hay una certeza Una seguridad Que el mundo No lo puede ver Pero usted si lo siente Porque entre los fluye Ríos Llama viva Es una fortaleza Una resignación Una certidumbre Una seguridad Que aunque esté lloviendo Esté tronando Venga lo que venga Usted se para firme A la palabra del Señor Porque el Espíritu de Dios Deba a todo poder Y a toda victoria Es lo que Dios quiere Para tu vida Él es el gran bautizador Para tu vida Entonces ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve esto? Libro de Hechos El capítulo 1 Versículo 8 De nuevo Ahora sí Ya está para iniciar el cielo Pronto ante la ascensión Al cielo Él deja este rey Para la gente Esto es lo que yo quiero Que ustedes ahora hagan Es lo que va a pasar En este momento Les instruir de esta manera Diciendo Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seré este signo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Dice a venir El poder del Espíritu Santo Sobre sus vidas ¿Con qué fin? Un poder Una autoridad Sobre tu vida Para marchar adelante El poder al cual Dios refería Que en el bautismo En el Espíritu Santo Hablaba de un poder Duro Número uno Él sabía Que después De la ascensión Al cielo Va a principiar Una tremenda persecución Sobre la iglesia Del Señor Jesucristo Quiero que usted Entienda lo siguiente El enemigo Utiliza todas las armas Que él tiene Para tratar De parar La manifestación Del poder del evangelio A la raza humana Que él pensó Que usando Saúl de Tarsis Y gente de Santaleza Causando persecución En la iglesia primitiva Ir a parar Ir a acabar Con los cristianos Acabar con todo esto Lo que él no entendía Que el mundo perverso Un mundo perdido El hombre que quería esto Se está enfrentando Con el Todopoderoso Dios había mandado Al Consolador El poder del Espíritu Santo Para estar con la iglesia Cuando principió La persecución Si usted lee La historia de la iglesia Los gente Corrieron por todos lados Para salvar su vida La cosa que va con Dios El evangelio De Cristo Jesús Saturado Del Espíritu Santo El Señor Dondequiera que llegaban Y platicaban La gente era salvo Y bautizaba Con el Espíritu Santo Porque aquel que el enemigo Utilizó Para tratar de destruir Dios lo usó Para su honra Y su gloria Lo que estamos diciendo Es esto Que cuando viene el enemigo A atacar tu vida Oiga, dichosos nosotros A nosotros no nos están pidiendo La vida Por ser cristianos Ah, nosotros Permítame el dicho La tenemos hecha En comparación Al resto de la gente Ay, lo peor que te pueden decir Es que Chaquetero O No sigas así nomás Por encima Algo Ay, pues es que soy cristiano Ay, muy bien Sale que un padre Yo no me arruinzo El evangelio Porque este es poder de Dios Es algo que hemos usado A cada uno de nosotros Dice Cuando nosotros enfrentamos Circunstancias Del ataque De la familia De los amigos De los hermanos En Cristo en ocasiones Cuando viene el contratiempo De la vida Es cuando más tenemos que levantar El estandarte De Cristo Y poder entender Soy perseguido Porque sigo Al Señor Jesucristo De los amigos Están utilizando Diferentes métodos Diferentes medios Para tumbarme a mí De mi caminar Cuando soy Jesucristo Pero yo sé En quien he creído Hay una autoridad Dentro de ti Que te ayuda Que confirma Para poder marchar adelante Enfrentando las circunstancias Digo La segunda parte Es la unción Del Espíritu Santo En la vida del creyente La vida que Dios te da a ti Para proclamar el evangelio Para tocar la vida del otro Me dice Tú vas a dar poder Para que seas testigos De quien no soy El tiempo en el cual Él vivió Todavía había evidencias De lo que había hecho Porque a mí Estaba remarcado Lo que Cristo había hecho En su vida Pero esto es más bien Para los que venimos después En relación de después Había el poder del Espíritu Santo Sobre tu vida Para que seas testigo ¿Por qué he dicho poder, pastor? Para que se te quite la vergüenza Para que despiertes De que hay una misión Que tenemos que hacer Para ser Jesucristo Hay un trabajo Con el cual Dios te salvó a ti Para tocar el corazón De gente que te rodea Que está con necesidad Usted y yo somos El vaso que debes usar Para tocar la vida de gente Usted y yo somos A portavoces del evangelio Y el mundo va a ser alcanzado Por el evangelio Que nosotros predicamos Y no tiene que ser predicador Un gran maestro Simplemente un creyente El Señor Jesucristo Para poder marchar adelante Por lo tanto Cuando usted y yo caminamos En esta potencia Y usted se declara A ser verdad Soldado del Señor Jesucristo Y en principio De aquel mensaje Dice a todo el mundo Que todo el mundo Reciba El mensaje Del Señor Jesucristo Cuando esto pasa Hay una unción Que sobre tu vida Para que puedas lograr La tremenda victoria Cuando nos damos cuenta Que todos los que practicamos La fe cristiana Usamos la misma Biblia Y se nos dice ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo les voy a decir una cosa Todo lo que yo predico Todo lo que yo enseño En esta iglesia Está en la versión vulgata Que es la versión católica Entonces ¿Cuál es la diferencia? La unción del Espíritu Santo La práctica del poder Del Espíritu Santo Que da vida a la palabra Que trae vida a la palabra Si usted me trae Una versión vulgata Yo la enseño Todo lo que yo estoy enseñando Estoy predicando Ahí está La cosa que nunca la he buscado Cuando viene el Espíritu Santo El Espíritu Santo La tercera persona La dirá Da vida a aquel mensaje ¿Verdad? La vida hace que aquello Resplandezca Es una autoridad Que penetra el corazón De la persona Saca la duda Y ¿Verdad? Llena el corazón Y dice Hay aquellos que están escuchando Es el arma que Dios Le ha dado a usted Porque usted se dice Para hacer el trabajo El cual Dios Te ha llamado para hacer Cuando Dios Te ha llamado Y tú te propones Y recibe la virtud Del Espíritu Santo Nunca vas a quedar avergonzado Siempre en cada misión Que tú tengas En cada testimonio A cada persona A la cual tú hables No hay pregunta Que te van a hacer Que usted no pueda contestar Mucha gente se detiene De darle el Evangelio Porque sabe que El envío te dice Te van a preguntar Lo que no sabe Y usted se cree Ahí se le preguntan eso No sé qué contestar Ahí se le preguntan No sé qué contestar ¿Y a qué opos No sé qué contestar? Es el trabajo del enemigo Para parar La obra del Señor Es una cosa En el momento En que usted se lanza Con el Espíritu Santo Dios te va a dar Palabra La solución Cómo tratar Con la persona Cómo irán Necesidad De interior Fluirán Palabras Que usted jamás Había pensado Ilustraciones Que jamás Usted había planificado Porque ese es el trabajo Del Espíritu Santo Con el creyente Que toma el reto De tocar el mundo En los cuales Ellos están rodeados Por lo tanto Es importante Nosotros hagamos La parte nuestra En todo esto Entonces pastor ¿Quién puede? ¿Quién es candidato Para recibir La promesa Del Espíritu Santo? Si va usted conmigo Al libro de Juan Capítulo 14 Versículo número 17 El Espíritu de verdad El cual El mundo No le puede Recibir Porque no le No le conoce Pero Vosotros Conoceréis Porque Mora Con vosotros Y estará En vosotros El candidato Para el bautismo Somos todos los creyentes En Cristo Jesús Usted recibe A Cristo Pasador personal Usted es candidato Para este poder Del Espíritu Santo Es algo que Dios Ha prometido Él no tiene favorito Es una invitación Abierta A todo creyente Para que usted Sepa Cómo todo esto Trabaja De que le explico Cómo trabaja El Espíritu Santo En la misma persona El Espíritu Santo Trae convicción De pecado A tu vida Obras al Señor Lo aceptas Con el salvador Personal Y Él perdona Todos tus pecados La sangre de Cristo Su Hijo Te limpia De todo pecado Y lo hace Instantáneamente Lo hace inmediatamente Y cuando esto Sucede Entonces Dios pone El cielo del Espíritu Santo Sobre tu vida Y el Espíritu Santo Está contigo Y cuando tú caminas En el Señor Para que el gente El Espíritu Santo Te va a guiar A toda verdad Y a toda justicia Él te va guiando Porque está contigo A cada momento De tu vida Él dice Cuando venga Este poder Él va a estar En tu persona Va a ser diferente No solamente contigo Pero en ti Y usé Mi ilustración Bien facilita Que decía El culto inglés Esta mañana Me traje Lo que todo el mundo Sabe Que esta no es Big Red Todo el mundo Sabe que es Big Red Para el pastor O Pepsi Pero venía De prisa Y paré Y la tienda Me compré Una Coca-Cola Esta La compré A la tienda Le eché en el carro Veníamos a la iglesia Y venía Con nosotros Me abajé Del carro Me la traje conmigo A mi oficina Y estaba Conmigo La traje aquí La preparé Para el sermón De esta mañana Y está Ahorita Está Conmigo Pero si la tomo Ahora está En mí Ya no Conmigo Ahora está En mí Y es lo que El Espíritu Santo Hace Como creyente El Espíritu Santo Está contigo Y te envía Tu aburrido Y tu aburrido Fui saciado Por el Espíritu Santo Pero cuando el enemigo Viene buscando Atacar tu vida Y el vencedor El Espíritu Dice No Este ya tiene dueño Este ya tiene Vidas propiedades De Dios No puedo tocar Este individuo El se detiene Cuando vencedor El Espíritu Santo Le está diciendo El Señor Jesucristo Cuando tomas Aquel se Tomas aquella experiencia Y ahora está En ti Del interior Miran Ríos de agua viva Hay una certeza Que nace dentro de ti Hay una potencia Entre tu corazón Que se levanta El momento Del crisis Más grande de tu vida Hay un fuego Hay un fuego Que no se puede consumir Hay una alegría Una fortaleza Vamos a ir adelante Porque ahora el gozo El Señor está en tu corazón Y está en tu vida Hay algo más potente Que nace Lo muy interior Que la iglesia No te lo dio El pastor No te lo dio Viene parte de Dios Promesa El Espíritu Santo Para tu vida Para que en Cristo Tú puedas ser Más que vencedor Recibir la plenitud Abrazar la plenitud Tomarlo para tu corazón Marchar adelante Con la seguridad Que Dios está contigo Para enfrentar Todas las diferentes circunstancias Para escalarlo Grande, especial Potencia De parte del Señor Para marcar Un énfasis Una Sellar aún más Profundamente Y caminar Dentro de ti Lo que siempre he dicho Lo que usted Trae dentro de usted Nadie se lo puede sacar Nadie se lo puede quitar Cuando venga El Espíritu Santo Y esté en ti Es una potencia Una fortaleza Vendrá el ataque El enemigo Por diversos lugares Pero no te puede tocar Porque Dios está contigo Y el Espíritu Santo Es la fortaleza Para marchar adelante Porque usted y yo Cual creyentes Tenemos esta responsabilidad Para nosotros mismos De lograr la victoria Que Cristo Quiere para nosotros ¿Cuál es? La reacción Que hay a todo esto Cuando vemos Que hay una reacción Porque El poder del Espíritu Santo Que desciende Va a causar un impacto Diferente en tu vida Yo creo ¿Cuántos creen? En la reverencia a Dios ¿Cuántos creen Estar quietos Ante Dios? ¿Cuántos creen Estar serenos Ante Dios? Y yo me he gozado Muchas veces En esa forma Serenito Calladito En mi esquina Adonde el Señor Voy a decir una cosa Cuando llegue el momento El Espíritu Santo Va a impactar tu vida Tu persona Tu reacción Va a ser Totalmente diferente Y esto inició El día de Pentecostés Cuando el Espíritu Santo Descendió Por primera vez En los 120 Recieron la promesa Del Espíritu Santo Hubo tanto ruido Tanta emoción Que la gente vino Para ver Que estaba pasando Con unos días Pastor Pues no sé Yo no sé Que cuando Pedro Predicó Ganó 3 mil almas Venía la gente Porque cuantos saben Que aún en el día presente Cuando está la troca De bomberos Queremos saber Que está pasando ¿Saben por qué El Freeway se atora? Porque hay accidente Ahí están todos viendo A ver qué pasó Hay que hacer Ahora que veníamos De San Antonio Nos abajaron Del Freeway No decíamos ¿Por qué? Nos abajaron Y yo Por ahí está Y después vimos Que una sema grande Había caído Del Freeway Había caído Hacia abajo Pero ahí está Porque eso no es normal Es solo natural Cuando descendió El poder del Espíritu Santo Hizo un impacto Hizo un ruido Increíble Causa una tremenda Verdad Conmoción Que trajo a la gente Usted va conmigo Al libro de Hechos En el capítulo Número 2 Versículo 13 Mas otros Rulando Se decían Estos están llenos De monstruos Cuando la gente Vio lo que estaba pasando Y se preguntaron ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes lo que dijeron? Estos están borrachos Están borrachos No voy a preguntar ¿Cuántos fueron borrachos? No quiero meterme ahí Pero ¿Cuántos saben Cuando un borracho Está festejando Hace mucho río? ¿No? ¿Estoy malo? ¿Estoy bien? Un borracho Hace mucho río No hombre Hasta canta Aunque no sabe cantar Y es un borrotazo Trata de animar a todos Y un hombre Está gozándose El día de Pentecostés Cuando la gente Vino a José Y principiaron A ver lo que está pasando Los juzgaron Por borrachos Porque había mucho ruido Hay mucha gente Para ellos era ruido Pero después Sabemos que estaban En alabanza Al Dios Todopoderoso Alabando y glorificando Al Señor Jesucristo Bajo el poder Del Espíritu Santo Una manera totalmente diferente Jamás se había visto esto Pero el día de Pentecostés Inició una era Un tiempo de la explosión De la gracia En la cual usted O cualquiera Podemos recibir La virtud del Espíritu Santo Y va a haber una reacción tremenda Aún dentro de la misma iglesia Hay gente Ah, a mí no se le hace Yo no creo Pues yo no puedo aceptar eso Pues no lo acepto Porque no lo he recibido Usted lo recibe Va a saber exactamente Lo que estoy hablando El día que ese momento Llega tu vida Vas a ver algo Totalmente diferente Vas a ver Respectivamente Diferente Porque cuando llegue El Espíritu Santo Mañana El domingo Vamos a ver Como un fuego Ardiendo Que conmueve Que nos hace mover Y por eso que hablamos De la libertad El Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Fluya Que es decir Que se pueda propagar De una persona a otra Que el que está recibiendo Alguien más puede recibir Pero que usted También ha recibido En su propia vida Y si usted va conmigo Al libro de Éxodo El capítulo número 19 Versículo 18 Simplemente Solo voy a platicar Dice que cuando Moisés Estuvia al monte Sinaí Y Dios hablaba Con Moisés Dice Que la nube descendía La presencia de Dios Descendía sobre el monte Me encanta Con el tema Dice Y el monte Temblaba Ante la presencia Del Señor Un monte No tiene corazón No tiene emociones No tiene sentidos Y si el monte Tiembla Ante la presencia del Señor Que va a pasar Que va a pasar Con la persona ¿Qué puedes esperar? Cada experiencia Es diferente Yo he tomado Esta mañana Y el amigo Que viene en parte Para explicarle Para que no Se ponga Verdad Este Ay Será Dios O no será Dios Porque usted puede entender Lo que puede suceder El Espíritu Santo Viene sobre todo Alguien Lo han sentido Están en oración Y sienten que Un escalofrío De repente En la alabanza Al principio Como que se va Y para Ay No sé que siga Usted sígale Es Dios Si usted está hablando Con Dios Sígale La comunión con Dios Estás entrando Al lugar santo Estás entrando Donde está Dios Estás entrando Al lugar A la cual tú viniste En primer lugar No tengas temor Lo que vaya a pasar La reacción Va a ser diferente Uno levanta Las manos Y reciben Otros caeditos Reciben Sabe cómo recibir Como usted lo necesite Simple y sencillo No hay regla Yo no puedo parar Y decir Oh usted va a brincar Usted va a caer No, 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 no No tiene nada que ver Con nada Cada quien va a recibir Según O cierta parte del Espíritu La reacción suya ¿Verdad? Va a ser diferente De alguien más Pero de alguien más No es mejor que la suya Dios está llenando Tu necesidad A tu capacidad Para que tú entiendas Que Dios es el que está Trabajando en tu vida Así que cuando usted Digo al creyente Estamos pasando Por esa ¿Qué experiencia? De recibir la plenitud Del Espíritu Santo Tu reacción va a ser Totalmente diferente Lo importante es esto Que habiendo entrado A la presencia del Señor Es Dios el que está Trabajando contigo No tengas temor De continuar buscando Y alabando a Dios No tengas temor Que sigue Dios se encarga De todo Por eso es su palabra Que es de acuerdo Al Espíritu El Espíritu Santo Se va a encargar De lo que sucede En tu vida El trabajo suyo y mío Es buscar Desear Rendirnos ante Dios Para que pueda darnos La plenitud De su Santo Espíritu La cosa que más Ha impresionado Mi vida A través de Todo su mensaje Lo siguiente Que no hay El hambre suficiente En el pueblo Para que Dios Pueda hacer Esto es algo Que usted Tiene que anhelar Es como comida espiritual Algo que usted Quiere que desea Y para que Dios Pueda trabajar En tu vida Tú tienes que Rendirte a Dios Dejar que Dios Haga lo que Él tenga que hacer Como Él tenga que hacerlo Y cuando Él lo pueda hacer El trabajo Suyo y mío Es ceder A lo que Dios Quiere Preparar la vida Limpiando nuestras Vías de pecado Pidiendo perdón A Dios Entonces pedirle Al Padre Que te dé el regalo Que Él tiene Para tu vida Este volteo Nuestro Espíritu Santo Es don de Dios Que crees Es el regalo De Dios Listo para dar A cualquiera persona Que lo quiera A cual le digo Que lo desea Para poner potencia Para su cristiandad Que fluya Por ti El poder De Dios Para que cuando Tú hables La gente Sepa Hay algo especial En tu vida Algo ha pasado Con este individuo Y conocemos esto Y nos rendimos Ante Dios Entonces Cristo Le puede decir Al Padre ¿Te acuerdas? Este era tremendo Borracho ¿Te acuerdas? ¿A qué era? Maldicienda Ya no Y principio Abogar por nosotros Hay un rendimiento A la voluntad Del Señor Un Señor Yo te quiero Yo te amo Y yo necesito esto Una plegaria Ante el altar Del Señor Y cuando Dios Ve tu mentalidad Tu disposición Tu deseo Entonces Él manda Entonces llega Aquel regalo Aquel don Que Dios tiene Para tu vida Para un avivamiento El día postrero Yo necesito Guerreros Gente que tenga Bastante pasión Por la causa De Cristo Hay gente Que le importe Que su amigo Su vecino Su familiar No se va Al infierno Gente que están Dispuestas a ser Portavoces Vasos del Espíritu Santo Y si el Señor Eme aquí Yo quiero Señor No te sientas Inútil No te sientas Como Porque yo Para eso Te salvo El Señor Para ser Su representante Aquí en la tierra Traer paz Y seguridad Aquel que duele Una fortaleza Al momento De aquel Que tanto necesita Esto es lo que Dios ha llamado A ser Y para poder Lograr Las grandes Cuerdas De parte De Jesucristo Busquemos La unción Del Espíritu Santo Para ser Como ser Pacientes Llenos De su palabra Para impactar La vida Que nos Las vidas Que estamos Tocando Dios Ando Buscando Guerreros Habrá Candidatos En esta mañana En esta hora Que escuchan Este mensaje Aquí presente O por Facebook Que en esta hora Señor Yo estoy dispuesto Usa mi anisa Ha sido tan bueno He visto Tu poder He visto Como me has Bendecido Yo quiero Bendecir A otros Yo quiero Tener el valor La habilidad El talento La pasión De tocar Aquellos Que no te Conocen Señor Yo quiero Esa virtud Yo quiero Ese don Ese regalo Parte tuya Si ese es El deseo Suyo En esta hora Yo le invito Póngase en pie Quiero orar Con usted Que Dios En esta hora Principe a preparar Tu corazón En tu vida Que recibe La plenitud De su santo Espíritu Para ser Aquel Con lo cual Dios Te ha llamado En esta hora Dios busca Hay guerreros Quiero orar Con usted Póngase en pie Y orar Con usted Que en esta hora El Dios De la gloria Nos lleve A un nivel Más grande Más profundo Más bendecible La plenitud Del Espíritu Santo En nuestras vidas Para lograr Aquel Por lo cual Fuimos llamados Nos fuimos llamados No más para ir al cielo Fuimos llamados Para rescatar almas De cual El corazón De la vida Aquel que nos rodean Causaron un impacto Y el Espíritu Santo Para eso Fue dado Dios Santo Estamos en pie Habiendo escuchado Tu palabra Y el reto De ella Señor Para nuestras vidas Tú con el corazón De todos Que estamos en pie El deseo más grande Que tenemos Señor De cumplir Con tu santa Y bendita voluntad En esta hora Ponemos Señor En tus manos Para que tú Te manifiestes En nosotros Que la gracia Tuya Señor Y el Espíritu Santo La virtud Y la promesa Con tu prometiste A cada creyente Sea una parte Integrante Una parte Importante En nuestras vidas Hay una visión Muy grande Ante nosotros Pero no imposible Porque en cuanto El Espíritu Santo Está con nosotros Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Toma esta mañana Mira cada corazón Y cada vida Que se extiende Hacia ti Honra Señor La fe de ellos Al pasar por momentos Difíciles Honra la fe de ellos Que se extiende Para ser tu santa Y bendita voluntad Que el poder Del altísimo Venga Sobre sus vidas Y traigase A la unción divina En tu santo espíritu Para formar Un ejército Levantar guerreros Para cosecha De los últimos días Señor Aquí está mi vida Usa mi vida Señor Usa mi vida Señor En esta hora Para que tu nombre Estar glorificado Que a través De todo lo que yo haga Todo lo que yo Emprenda Señor Voy a recibir La plenitud Y en ti Y por ti Ser más que vencedor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Aquí está mi vida Tú encáigas Tú manda El gran consulador Y dame Señor En la virtud De tu santa espíritu Para tener Señor La habilidad El potencial La dirección De tu santa espíritu Para lograr Más grandes victorias Porque tú eres Él es Señor Estamos en tus manos Lo implica De tu santa Y bendito Gracias Señor Gracias Señor Te hablo con Dios Esta mañana Ahí Ahí que Dios Logre lo máximo Que Dios Tiene para ti Para que en torno Para hacer bendición A aquellos que están rodeando Y que no haya Cosa que se enfrente Ante ti A la cual no le puedas ganar Porque en Cristo Él es más que vencedor Y con la plenitud De su santa espíritu Testó la armadura Para que en torno Para que en torno Y con la plenitud Para que en torno Y con la plenitud De su santa espíritu De su santa espíritu De su santa espíritu Elatori Y con la plenitud De su santa espíritu De su santaудь